Lo que nunca tenemos es un objetivo, ¿qué podemos hacer real para que haya un objetivo? Mira, ha dicho Carlito algo esencial, Ultra, fíjate en esto que te voy a decir. Yo me considero un promotor, un defensor de la libertad, no un libertador. O sea, yo te puedo convencer de los beneficios que tiene algo, porque lo he vivido, porque lo estoy viendo, pero yo no voy a tu casa, ni me meto en tu cabeza, para tomar por ti decisiones que tienes que tomar tú. Y lo mismo aplico al pueblo cubano. O sea, yo no soy un libertador que desembarco en un lugar con una spa y que la gente tal. Primero porque yo no elegí ser un libertador. Respeto a los que lo elijan, pero si lo eligen, háganlo. Ahora, yo creo que tengo más o menos cierta actitud de comunicador, cierto conocimiento, excedente que me sigue, pero yo promuevo la libertad, pero no se le impongo a nadie. Incluso cuando la gente me dice vamos a estar 60 años más, no, vamos, no, van a estar ellos. Ok, ¿qué tú quieres decir, Elías, el que yo soy lo otro que estás diciendo? No, yo no quiero decir nada a ti, lo que te quiero decir es que también que no te sientas incómodo.